Yo estoy con Carlitos, pero quiero una balda porque ellos me querían poner la balda. Bueno, ahorita le damos una. Sí, ahorita le damos una. Llévese las propuestas también una vez. Perfecto. Gracias. Vamos a ganar, claro que sí. Gracias, hasta luego. Nos encontramos sobre la calle 10, afuera del restaurante El Itacate, donde el candidato Carlos Fernández está saludando a los comensales, a los clientes y a los automovilistas que por aquí transitan. Carlos Fernández es ex candidato a la alcaldía de Ciudad Madero por el Partido Acción Nacional. Y lo más importante es la propuesta conmigo. ¿Vale? Yo, yo. ¿Quieres que Madero cambie? Así es. Y que Madero brille. Así es. Gracias. Muchas gracias. Ya tienen dos gracias. Candidato, recorriendo la calle 10, donde está la zona donde están los restaurantes y vienen muchas personas, pues por aquí pasan. Sí, sí, pues bueno, la verdad una zona muy concurrida, una zona que prácticamente se convirtió en un corredor comercial de Ciudad Madero. Me da mucho gusto platicar con todos y cada uno de ellos y pues bueno, ver que desean un cambio urgente para nuestra ciudad. Y pues bueno, y también muy contento de que ellos vean ese cambio para nuestra ciudad en este proyecto. Hoy viene Andrés Manuel López Obrador a darle una supervisión al Hospital Regional del Civil de Madero. El ese que está en construcción, que lleva pues casi todo su gobierno y no lo terminan. Pues ojalá no más venga a visitarlo, sino que deje billete, presupuesto para que se culmine ese hospital, porque es lo que necesita hoy. Hoy el cariño de la federación se tiene que demostrar con presupuesto y no con migajas. Bueno, López Obrador pues ya anda aquí en la zona, llega a las 14 horas, va a estar. Anda también el gobernador Américo Villarreal. Van a visitar lo que es el INSS, una remolación que se hace en el INSS de Madero. Y de ahí van a pasar al hospital que venía a Tamaulipas en la entrada a la Miramápolis, que está en construcción. Algo que le quiera decir a López Obrador, porque es la última visita que hace a Tamaulipas. No, pues desearle mucho éxito en su campaña política que sigue haciendo. Creo yo que, pues bueno, pasaron seis años en donde Madero fue de los municipios que menos presupuesto llegó de la federación. Lo puedes ver, puedes preguntarle a la gente que nos está viendo, que nos va a ver qué recursos, qué obras federales, cuánto presupuesto para Ciudad Madero, cuánto aumentó, disminuyó, creció. Cuestionarnos todo eso, porque aquí se nos vinieron a prometer muchas cosas, y desafortunadamente para nuestras familias no lo tuvimos. Por eso es que la gente ya decidió, ya decidió Esteban, para un cambio en nuestra ciudad. Y yo estoy muy, muy contento de que la gente haya despertado, porque no es por Carlos Fernández, sino es por nuestras familias de Ciudad Madero. Tú puedes ver nuestra ciudad como está, está necesitada de muchas cosas. La respuesta más común cuando le preguntas a la gente qué cambiaría, te dicen todo, porque muchas cosas. Yo quiero darle un mensaje a nuestro presidente, que pues bueno, desearle éxito en esta campaña política que está emprendiendo aquí en la zona sur. Pero que pues bueno, se le fueron seis años sin realmente dotar de un presupuesto acorde a las necesidades de las familias maderenses. Bueno, inclusive su contrincante, Erasmo González, fue uno de los que votó en contra para, a favor, perdón, para quitarle presupuesto a Tamaulipas y a muchos, a todo el país. Pero Tamaulipas en especial le quitaron, cuando él presentó la iniciativa, donde le quitaron cientos de millones de pesos para el Estado. Efectivamente, mira, las familias saben todas esas cosas y muchas más de mi compañero candidato. Y desafortunadamente, pues bueno, no sé cuáles fueron las razones de las cuales no se haya preocupado por dotar de un buen presupuesto. No sé si las disputas políticas que tenía con el alcalde o qué situación, pero mira, nosotros hemos entendido que independientemente de los colores, siempre tenemos que hacer equipo. Lo hemos hecho como diputados locales, lo hicimos como director de deportes y por los beneficios ahí están. Aquí siempre lo importante cuando vienen o vamos nosotros a pedir el voto es que la gente se pregunte en nuestro recorrido como funcionarios públicos cuántos pesos trajimos para Ciudad Madero. ¿Usted qué aportó como diputado? ¿Qué iniciativas? ¿En qué ayudó? Mira, una iniciativa que yo siempre he estado peleando muchísimo y gestionando es el tema del agua. Hoy lo he traído ese tema desde hace dos años y lo dije y lo comenté y lo advertí. Se va a convertir en una crisis, estamos en una crisis hídrica y desafortunadamente, pues bueno, mis compañeros diputados de Morena siempre lo votaron en contra. Hoy vemos la laguna, tú sabes, en las condiciones en las que está, está completamente seca. Estamos a dos semanas de quedarnos sin agua, si es que no llueve de manera contundente y eso no puede suceder. Tuvimos la oportunidad también de traer grandes beneficios en materia deportiva. Todo lo que es la nueva unidad deportiva o ciudad deportiva de Tampico, pues bueno, donde practican el 60% de los maderenses deporte. Es gran parte a un recurso que bajamos en aquel entonces, en el 2019, que desafortunadamente por la certeza jurídica de las tierras de Ciudad Madero no se pudo aplicar ahí, pero se pudo aplicar allá beneficiando a ese 60% de maderenses que entrena por allá el Centro de Bienestar y Paz, que está a un lado del Parque Bicentenario en donde había actividades de todo tipo y que hoy desafortunadamente, pues bueno, escasean estas actividades y se usa únicamente para trámites del gobierno federal, para las pensiones de los adultos mayores. Entonces, hay diferentes cosas que hemos gestionado, la rehabilitación del Parque del Polvorín. En mi primer año como diputado y el último año de la administración pasada, tuvimos la oportunidad de gestionar 18 calles en Ciudad Madero, pavimentaciones con guarniciones, con alumbrado. Y así te puedo mencionar otras cosas, tuvimos la oportunidad también de cuando se paró el deporte por materia de COVID, de ser enlace COVID y dotar al hospital civil, gestionar con amigos empresarios, con alumbrado civiles, implementos y cosas que pudieran mitigar el riesgo de esa pandemia. ¿Cuál es la propuesta de Carlos Fernández que hace diferente al candidato Erasmo González de Morena? Mira, son varias. Yo sí sé ser equipo, sé trabajar en equipo, integrado, independientemente de cuál sea el color. Yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones. Yo voy a ser un aliado del gobernador para que a las familias de Ciudad Madero le vaya bien. Dos, nosotros entendemos la política. Usted no va a pelear, usted no va a pelear con el gobernador. Vamos a gestionar y vamos a exigir de acuerdo a las necesidades de las familias. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Pero vamos a ser aliados para que los recursos lleguen, para que las obras lleguen. Porque date cuenta, vuelta a nuestro alrededor, cómo está nuestra ciudad. Dos, una política buena, una política que resuelva, una política práctica, sin egos, sin vanidades, Esteban. La gente está cansado de ello. Nos pide a gritos que la gente esté, la presidencia esté en la calle. Por eso yo he hecho el compromiso con ellos que vamos a ser el alcalde más callejero que Ciudad Madero puede haber tenido. Vamos a traer la presidencia a las colonias y a las calles. ¿Cuál es su relación con Adriano Ceguera, que es el jefe político en este momento de Morena, aquí en Madero? Es una relación políticamente correcta. Yo como diputado y él como alcalde con licencia. Ok. Gracias. Gracias. Pues vemos aquí que camina saludando a los comensales que van entrando aquí en el restaurante El Itacate. Pues va a pasar ahí a saludar a los comensales. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! Estamos en el restaurante El Itacate. En este momento está con los comensales, el candidato que viene y saluda. ¡Mucho! ¡Ahora! ¡Mucho! ¡Mucho gracias! ¡Ahora! ¡Mucho gracias! ¡Mucho gracias! ¡Mucho agradecer! de ustedes sobre todo, y a ustedes, a muchos de ustedes les tocó ver un madero dinámico, a nosotros nos ha tocado ver un madero para nada, a ustedes si, en algún momento, precisamente eso queremos, sacar el madero de esa, aquí hemos trabajado, aquí hemos estado en varias ocasiones, venimos en diciembre, se pueden dejarle nuestro informe, nos lo dejamos personalmente, nuestro informe de labores, muy invitados, hasta aquí estamos con ustedes, vamos a contar nuestro apoyo, ah, fue al, ah, estuvo bonito, excelente, que bueno, que bueno que los tuve a acompañar, y bienvenidas a donde quieran acompañarnos, ahí en las redes sociales ponemos los recorridos, los eventos y demás, ah, va a ser casillera, ah, pues muchas felicidades, y bienvenidas, ah, excelente, muchas gracias, pues aquí vamos a estar, muchas gracias por permitirnos, muchas gracias, muchas gracias, miren aquí lo voy a dar, estamos muy contentos, dale, perfecto saludarlos comenzando, gracias, y aparte yo, clienta fiel, clienta fiel aquí, en el castillo, para ellas de relajillo, una madre de Roquemar, es uno de los lugares tradicionales, obligatorios a los mares, que nos encantó, una comida aquí, les voy a poner unas bolsitas para ustedes, para las señoritas que estaban en la dirección, un par de manos, polsistas de manos, para que las traigan cantabas, y es para el, para el differences alto, para las malas, eh, hombre, sí me hicieron la chamba, la, la, la la, la jajajaja, y aquí se las voy a dejar轟, quiere que se las entregue yo, usted después, ponga el tanto, imposito, anf hour, así, ya, se va a dejarles una de ellas, voy a dejar scan estar, les voy a hablar ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? Yo voy a estar aquí, pero si es del pan, voy con el PRI. Es pan. Es lo mismo. Sí, estamos de coalición. Ah, esposa de Roberto. Saludarla, señora. Que ganes. Todo va a salir bien. Todo va a salir muy bien. Es el 20 completito. No me olvidan, eh. No me olvidan. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí. Sí. Le encargamos su apoyo, González. Ah, claro. Gracias. Por favor, señor, amor. ¿Cuál es su nombre, señora? Ana María González Barba. Dijo algo importante. Que si es del PRI, hay que votar por el PRI. Sí. Es pan es lo mismo. Los dos juntos. ¿Por qué? ¿Qué hace diferente el partido del PRI? Sí. Que muchos años gobernó y ayudaba. ¿Qué hace diferente? Pues, desgraciadamente, muchos militantes se han retirado y no toman en cuenta el trabajo. Que de todo lo que hay en la zona del sur, lo hizo el PRI. Ningún otro partido, eh. Bueno, Magdalena Peraza, ella hizo estructuras en el PRI. Traicionó al PRI, se fue al PAN. Él es más traicionera. Traicionó al PAN, se fue a Morena, volvió a traicionar, se regresó al PAN y... ¿Ahorita anda en Morena? Es la traicionera. Es la traicionera. Es la peor. Es la peor. Así es. Hay gente que sigue siendo PRI. Es como la candidata de la mentira y ella es la candidata de la traición. Así es. Ándale. Pues, en la mesa del café aquí, le mandan saludos a Magdalena Peraza. Bueno, ¿algo quieren agregar? ¿Cómo les pareció Carlos Fernández? Es el gran futuro para este madero. ¿Cuál es su nombre? Francis Cruz Zavala. Estamos todos descomprometidos, que no estén malleados, diriciados, que tengan ganas de un México mejor y que se comprometan para lograrlo. ¿Cuál es su nombre? María Luisa Zavala. ¿Y qué comenta sobre el candidato? Lo máximo. ¿Cuál es su nombre? Griselda Robles. Me gusta que sea joven, que sea comprometido y que sea honesto. Eso esperamos, porque eso es lo que necesitamos. ¿Y aquí se reúnen siempre en el café? Sí. ¿A platicar? ¿Cuál es su nombre, María? Francis Cruz Zavala. Ándale. Café. Bueno, gracias. Estamos en el Itacate. Pues ahí va el candidato saludando a los comensales. Este mediodía que están aquí. ¿Ves? Ahora la comida. Estamos en el restaurante El Itacate de calle 10, donde el candidato entró hasta la cocina a saludar a los comensales. ¿A quién? Que aquí entró el candidato a la cocina a saludar a los comensales en el Itacate. Claro. ¿Qué? ¿Está rico el cafecito? Todo. Todo. Hacemos campaña. Aquí. Aquí se reúnen. Aquí se reúnen. Aquí se reúnen. Aquí se reúnen. Con un cafecito y un biscuit de El Itacate. ¿Qué más? Con eso la hacemos. Con eso. Pero todo está sabroso. ¿Sí? ¿Está muy rico? Todo. ¿Qué recomiendas de aquí? Todo. La comida. No hay mejor comida que la de aquí. Ah, ok. El café y el pan recién mucho. Bueno, pues, estamos en el Itacate, donde el candidato Carlos Fernández, pues, está saludando a los comensales. Mi nombre es Esteban Paredes. Que tengan excelente y bonita tarde de viernes.